Bienvenidos a un programa más de Minela China. Hoy tengo invitadas los que arman la gran pachanga, la mejor de todas, la madre de todas las bandas. Ellos son... El grado de Don Cruz, Lizárraga. Empezó allí en la sierra el vuelo del alacrán. ¿Salió? ¿Te salió? Contratada. Estoy lista para hacer el yu y bajar del escenario. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Y de verdad, qué honor y privilegio que me estén acompañando hoy. ¿Cómo están? El gusto es todo nuestro. ¿Cómo están? Yo soy Charlie Pérez, uno de los vocalistas de la banda El Recodo. Minela China, muy contento de estar contigo. Hoy viéndote aquí frente a las cámaras, lo comentábamos hace ratito que te habíamos visto en otra posición. Hoy te vemos aquí enfrente de las cámaras y es un placer ser entrevistados por ti. Al contrario, Giovanni, es la primera vez. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Giovanni, vocalista de la banda El Recodo. Pues no tenía el gusto yo de conocer. A lo mejor ya te había visto, pero pues yo tengo un poquito menos aquí en la banda. Pues es la primera vez que me va a tocar ser entrevistado por ti. Y pues muchas gracias, gracias por aquí, por el espacio que nos brindas a los amigos de la banda El Recodo. Gracias, mi hija. Al contrario, gracias y les repito, es un honor tenerlos aquí. Y creo que no es necesario retomar una trayectoria de casi ocho décadas, no es necesario mencionar el sinfín de premios que tienen, el sinfín de éxitos. Incluso yo traigo una antología que quiero mencionar que ni siquiera me parece que aquí quepan todos los éxitos que ha formado Banda El Recodo a lo largo de ocho años. De ochenta. De ochenta años, ocho décadas. ¿Qué es lo que hace una agrupación mantenerse tanto tiempo, pero no solo mantenerse, sino mantenerse vigente y seguir creando éxitos? ¿Cuál sería como esa fórmula? La credibilidad. Yo creo que aquí lo más importante es la credibilidad, tanto de nosotros, en nuestro proyecto, como en la credibilidad que tiene el público hacia nosotros. Si el público no cree en nosotros y si el público no apoya lo que nosotros hacemos, obviamente no sería fácil continuar, ¿no? Probablemente estaríamos trabajando, pero no trabajando dentro del género mediático, ¿no? A lo mejor estaríamos trabajando desde casa, en algún restaurante, no sé, haciendo lo que más nos gusta que es la música. Pero siempre lo he dicho, ¿no? Si no fuera por el apoyo de ustedes, medios de comunicación, del público que nos ve en casa y obviamente siempre, ante todo, del amor que Dios tiene por nosotros, nosotros no estaríamos aquí. Yo creo que lo más importante es la credibilidad, creer en nuestro proyecto, creer en nuestro producto, que la gente siga creyendo en nosotros y otra cosa también muy importante, el amor que le pones a lo que haces. Creo que eso es necesario para cualquier cosa y si me permiten mencionarlo, creo que además el recodo tiene algo muy necesario, que son disciplinados. Es una agrupación que nunca se ha vuelto, nunca se ha visto envuelta en escándalos, siempre tiene una buena imagen que mostrar al público, ¿no? Por ejemplo, Giovanni, tú vienes de otras agrupaciones, no eres nuevo en Banda del Recodo, tienes experiencia. El llegar a Banda del Recodo, ¿sí ves una disciplina mayor que lo que pueden tener otras agrupaciones? Claro, claro, se ve mucho la diferencia, por eso es la número uno, la Banda del Recodo, sí, menospreciar a ninguna otra agrupación en la cual le he andado yo. En las otras agrupaciones hay disciplinas también, pero no igual que la de una empresa, ¿no?, que viene siendo la Banda del Recodo, porque estamos hablando de una empresa, tú lo mismo la estás diciendo, que es una empresa de ya casi ocho décadas, el otro año estamos cumpliendo ya 80 años, nosotros somos la cuarta generación, en la agrupación venimos a poner un granito de arena, nosotros como cantantes, los demás como músicos, y pues sí, hay mucha disciplina, la mera verdad cuando yo entro aquí yo voy a cumplir cinco años aquí ya en la agrupación, y se los cuento, ha cambiado muchísimo mi actitud, ha cambiado muchísimo la forma de comportarme arriba del escenario, la gente se debe siempre un respeto, ¿no?, siempre para ellos, porque nosotros trabajamos para ellos, aunque ellos vayan y paguen un boleto para nosotros, nosotros tenemos que hacerlos sonreír, tenemos que hacerlos llorar, tenemos que hacerlos que se enamoren, tenemos que hacerlos que bailen, y pues todo eso es un compromiso, ¿no?, la Banda del Recodo lo tiene, tanto como en uniformes, tanto como en logística, o sea, todo, todo lo que tienes que hacer delante de una cámara, todo eso te lo van enseñando, ¿no?, en otras agrupaciones, pues a lo mejor por la difusión, a lo mejor no es lo mismo, ¿no?, pero aquí es una difusión que te da la Banda del Recodo, con los medios de comunicación, que tú tienes que ser otra persona, ¿no?, y sí ha cambiado muchísimo a través de estos cinco años que estoy aquí en la madre de todas las bandas del Recodo, y pues hay que seguir aprendiendo, ¿no?, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir puliéndote, hay que seguir educándote un poquito más, porque muchas veces todavía uno mete la pata, pero es parte de la disciplina de esta agrupación. Dijiste una palabra que me parece clave, compromiso, porque además Banda del Recodo es imagen, ¿no?, y es ejemplo para otras agrupaciones, y deben de cuidar cada detalle, como lo mencionaron, cuidar desde vestimenta hasta la manera en que se comportan frente a una cámara, y cuando no hay una cámara, cómo se comportan con el público. ¿Hay momentos en los que sienten la presión de la gran banda que es, que es la más importante a nivel mundial? Bueno, mira, ya a estas alturas, el compromiso sigue habiendo, ¿no?, tú lo acabas de decir, es un compromiso que tenemos nosotros con la agrupación, con el público, con los medios de comunicación, tanto como sentir una presión, no, no sentimos una presión porque es lo que sabemos hacer, es nuestro trabajo, es como si a ti te preguntáramos si tú sientes presión por tomar un micrófono y estar frente a las cámaras, yo veo que no, lo haces muy natural, de igual manera es para nosotros, ¿no?, pero sí existe ese compromiso, el compromiso de hacer cada vez mejor las cosas, de ver las entrevistas y decir, bueno, aquí la regué, no me gustó cómo me comporté aquí, tengo el compromiso de mejorarlo, pero obviamente para darle lo mejor de lo mejor a nuestro público, porque el público se merece lo mejor. Te lo vuelvo a repetir, si estamos aquí es por ellos, ellos han creído en nosotros durante tanto tiempo y yo creo que el público se merece lo mejor, no, se merece el mayor respeto y también el mayor compromiso de nosotros hacia ellos para que ellos sean cada vez más las personas que se unan a creer en este proyecto que inició en el año 1938. Son casi ocho décadas, han visitado muchísimos lugares del mundo, han hecho muchas cosas, ¿qué sueños faltan?, no sé, yo me pongo a pensar de ir a un mundial, listo, ¿no?, ¿qué sueños le falta por cumplir a banda el recodo? Pues yo creo que muchísimos sueños, ¿no?, uno de ellos también era ganar el Latin Grammy americano, el Grammy americano que todavía no se ha logrado, eso es una de las metas que tenemos nosotros, tenemos nueve Grammys ya en nuestra casita, allá en la oficina de Mazatlán, Sinaloa, pero queremos eso también, también queremos seguir conquistando más corazones de nuestro público, Don Cruz dijo que teníamos que llevar nuestra música a los cinco continentes, ya se ha hecho, pero no a cada rincón, hay que ir a cada rinconcito, a cada esquinita, a cada casita, a cada lugar diferente para que la gente siga conociendo nuestra música, ¿no? Yo creo que eso es lo que le inspira a la banda el recodo, a seguir creciendo día con día y a seguir manteniéndose en el gusto de la gente. Banda el recodo, una institución en la música, no deja de tener trabajo, todo, como bien dice la canción, ¿ha valido la pena? Sí, claro, claro, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y yo creo que vale más la pena lo malo, porque de eso aprendes, tropiezas, pero te levantas, ¿no? Por ahí dijo alguien muy sabio que el fracaso no existía, eran intentos fallidos por alcanzar el éxito, entonces a nosotros nos gusta mucho tener intentos fallidos por alcanzar el éxito, porque realmente eso es lo que te lleva al éxito, ¿no? Entonces todo, todo lo que ha pasado aquí en la banda el recodo, todo ha valido la pena, porque todo ha sido de mucho aprendizaje para hacer lo que hoy por hoy somos, ¿no? Yo creo que sin los puntitos negros o sin las piernas en el camino, la banda el recodo no hubiera sido lo que es hasta ahora. El Chema, un corrido con el que están pegando fuerte y además están en televisión y todo, imponiendo, se van del recodo. No, pues agradecerle de antemano a esta gente, si le puede mencionar la televisora, a la gente de Telemundo, muchísimas gracias por tomar en cuenta el trabajo de los amigos de la banda el recodo, con este tema que es el tema principal de esa super serie, que ahora se le llaman así, con el Chema, muchas gracias a la gente, también agradecerles por este gran apoyo que nos brindan allá en Estados Unidos, está este tema pegando con tubo, como dijeran, ahí en Mazatlán, Sinaloa, y pues muy contento, ¿no?, que también el señor Mario, Mario Quintero, que tuvimos hace mucho tiempo, la banda el recodo tuvo la oportunidad de grabarle un tema que se llama La Clave Privada, que llegó a colocarse en los primeros lugares del corazón de toda la gente y de los compas que les gustan los corridos, ¿no? Bueno, esperamos que este tema que acaba de salir, ya que está en radio, ya en televisión, ya la serie ya parece que dio final, pero el tema acaba de entrar a radio, esperamos el apoyo de la gente para que este tema también llegue a quedarse ya aquí en la historia de la banda el recodo. Eso entre muchas sorpresas que está esperando el público, yo también ya quiero saber por qué tenemos una cuenta regresiva, pero que estén pendientes de sus redes sociales, no sé si gustan decirle. Sí, claro que sí, próximo 3 de abril, próximo 3 de abril estén pendientes porque ese día va a ser el día que les vamos a dar la sorpresa tan esperada, no solamente por ustedes, también por nosotros, y que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Banda el Recodo, en Twitter, Instagram y Snapchat, en las tres cuentas estamos como arroba el recodo oficial. Para que miren nuestros videos, lo puedan saber nuestro canal, ya sea de Bebo en YouTube como Banda el Recodo, o nuestro canal de YouTube.com diagonal recodo oficial, y por último, para que conozcan nuestra historia que empieza en 1938, lo pueden hacer a través de www.bandelrecodo.com.mx. Ahí está, no hay pretexto, para que no estén al pendiente de Banda el Recodo, se enteren de todo, sepan lo que va a pasar y por qué nos tienen en ascuas. Muchas gracias otra vez por este espacio, por su tiempo, de verdad les agradezco de corazón, es un honor y un privilegio que me hayan dado un tiempo de soprender la agenda. Créenos que el honor es todo nuestro, de corazón te lo decimos. Invitados de lujo, estuvo conmigo la banda, el recodo de Don Cruz Lizárraga. ¡Yú! ¡Hasta la próxima!